Mi esposo siempre me he callado y aguantado y me siento devastada y muy dolorida. Pues al final el que el curso está obligado a aprobar y que no sean las mujeres las que calumien. Hablo de mi caso, hablo con mi esposo. No, incluso llegamos a pensar en separarnos. No quisiera opinar ni abordar ese tema. Me pone triste también. Y bueno, ya tomaré acciones legales nada más. Parece que este año 2023 es el año de las separaciones y los divorcios. Primero, Andrea Legarreta da a conocer su separación con Eric Rubin. Después, a los pocos días, Tania Rincón dice lo mismo. Fanáticos y medios de comunicación solamente están esperando a que Galilea Montijo también salga con esta sorpresa. Para que ahora sí todas las conductoras estén solteritas. Hace una semana aproximadamente, Andrea Legarreta dio a conocer mediante un comunicado su separación de Eric Rubin. Y aunque los dos afirmaron que no tenían ningún contratiempo como pareja, sí dijeron que su amor simplemente se transformó. De igual manera, a través de redes sociales hace unos días, Tania Rincón dio a conocer lo mismo. Afirmando que Daniel ya estaba separado de ella y que de hecho ya no vivían juntos. Ahora las personas especulan que la siguiente es Galilea Montijo. Pues a lo largo de los años hemos visto como su relación con Fernando Reina ya no es igual. Primero que nada, el conocido político ya ni siquiera vive en México. Y si de por sí ellos ni siquiera iban juntos a los eventos, ahora se dice que están más distanciados que nunca. Por lo que aseguran que en cualquier momento Galilea Montijo dará la sorpresa de que en realidad ella y Fernando están separados desde hace un tiempo. Debido a que prácticamente ya no conviven, se dice que Galilea incluso ya puede tener a otro hombre. O que Fernando ya tiene otra relación. Aunque esto por supuesto será un secreto a voces. Pues como lo hemos visto en estos días, en el programa hoy se cuidan bastante. Y aunque Andrea Legarreta y Tania Rincón dieron la cara y lloraron frente a cámaras diciendo que ellas efectivamente estaban pasando por un momento difícil con su separación. Este fue un tema de unos cuantos minutos. Obviamente porque ellas son las conductoras, no se hablará más del chisme ni de las verdaderas razones que las llevaron a sus respectivas separaciones. Se dice que Andrea Legarreta se cansó de mantener a Eric Rubín. Además de que ella estaba cansada de que Eric le pusiera el cuerno una y otra vez. Por su parte Tania Rincón está siendo señalada de ponerle el cuerno a su esposo Daniel. Con Julian Hill o Mark Crossas. La cosa es que aseguran que desde que se fue al Mundial de Qatar 2022, Tania llegó bastante cambiadita. Obviamente un divorcio y una separación es algo muy común en estos días. Pero como las tres son figuras públicas, obviamente es un escándalo que se da a conocer en los rincones más distantes. Y es que justamente ponemos el ejemplo de Andrea Legarreta y Eric Rubín. Su matrimonio era ejemplo para muchísimas personas. Se decía que su familia era la familia perfecta. Pues ellos se amaban, se adoraban y tenían a dos perfectas y hermosas hijas en común. Pero de un momento a otro, Andrea Legarreta reveló a través de redes sociales. Que desde hace más de cinco meses, ella y Eric tomaron la decisión de separarse. Tania Rincón por su parte, a través de redes sociales, mostraba un hermoso y feliz matrimonio. Presumiendo su argolla de matrimonio a lo ancho y largo del internet. Pero de igual manera, en un sorpresivo comunicado dio a conocer que desde el mes de enero, ella y Daniel ya no están viviendo juntos. No nos debería de sorprender que de la nada, Galilea Montijo salga a decir que ella y Fernando Reina se separaron desde hace un tiempo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.